Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina Hoy les voy a enseñar a hacer el mejor cuadro de amor ¿Por qué les digo que el mejor? Porque en él le vas a expresar a tu pareja todo lo que significa él para ti Es bueno que siempre lo tengan presente Espero les guste Amigos hoy quiero recomendarles este video de mi otro canal Que de nuevo estoy retomando Ideas para decorar lápices o plumas Si tienes niños o hermanitos Alegre la vida con estos lápices o hazlos para vender Que la verdad gustan mucho Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso Consigui una tabla en madera MDF de 26 x 35 cm Y vamos a pintarla con vinilo café o negro ¡Suscríbete! 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 Nos quedaría así Vamos a pintarla por ambos lados Ahora vamos a utilizar fotos Vamos a utilizar una foto grande de 10 x 15 cm Otras dos fotos que serían para los lados De 6.5 x 6 cm Y estas tres para el centro Esta mide 3.5 x 5.5 Esta 3.5 x 4.5 Y esta 3.5 x 4 cm Vamos a utilizar una hoja Kimberly De color blanco Y vamos a pegar la foto así Esto lo hago para que se vea más grandecita Con marcador café vamos a delinear Los extremos Los extremos Nos quedaría así Las ubicaríamos así Acá lo que hice fue pegar Aplicar silicona líquida por los lados Para que vaya secando Porque iría un acetato Nos quedarían así Serían 5 en esta parte Vamos a tomar una tirita De 2.5 cm Que iría acá en esta parte Y vamos a copiar Un mensaje ¡Suscríbete! 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 Vamos a decorar acá Con estos corazoncitos Nos admiramos mutuamente Nos entregamos el uno al otro Siempre ahí Cuando nos necesitamos Y vamos a pegarla acá Vivimos el uno para el otro Apoyándonos siempre Este iría acá Nos consentimos Compartimos buenos momentos Pegamos este acá Tenemos un amor honesto Y sincero Nos besamos Nos abrazamos Estamos juntos Nos entendemos De mil formas Somos confidentes Este iría acá Bueno, ahora vamos a utilizar Papeles decorativos Y vamos a medir 2.5 cm Vamos a cortar tiras 2.5 cm Y en ellas Vamos a escribir La frase Que ustedes deseen En este caso Voy a copiar Siempre juntos Y vamos a pegar Nos quedaría así Acá voy a decorar Con papeles decorativos Y vamos a pegar Y vas a hacer lo mismo En este lado Vamos a utilizar Este glitter Para aplicar En estos lados Nos quedaría así Ahora voy a aplicar De nuevo Silicona líquida Recuerden que había aplicado Silicona antes Pero lo hice Pero lo hice Para que Como iba a pegar El acetato Para que me quedara Bien pegado Entonces de nuevo Aplico acá La silicona líquida Y pegamos El acetato Este acetato Es grueso Pegamos bien Ya que tengamos Bien pegado El acetato Vamos a tomar A cortar tiras En goma eva También puedes utilizar Madera Y pintarla De blanco Estas miren 2.5 Serían 6 tiritas Igual que estas 6 tiras De 2.5 Y vamos a pegar Así Estas de los lados Pegamos otra acá Y las que nos sobran Las colocamos así 2 acá 2 acá En esta parte inferior Y las que faltan En los lados Bueno amigos Hemos terminado Espero les haya gustado El tutorial Manito arriba Si te gustó Compártelo con tus amigos Y no olvides Suscribirte a mi canal Hasta la próxima